Usted. Avísele a Victoria Anduesa que Rosaula Guerrero está aquí. No se quede ahí parada. Dígale a Victoria que quiero verla ahora mismo. Pues tendrá que ser en otra ocasión. Porque Victoria salió, fue a entregar unos vestidos y no regresa hasta dentro de media hora más o menos. Qué lástima. Yo tenía algo muy importante que hablar con ella. Pues ya le dije, será en otra ocasión. No la puede esperar aquí. Usted no es bienvenida a esta casa. Nunca lo ha sido. Hay que ver que usted es pingoro, ser y maleducada. Mejor será que volvamos en otro momento. Sí, vamos. No soporto la gente maleducada. Y de lo último. Vamos. Así es, señor Guerrero. Claudia es novia de Toñito. Es novia del hermano de Vicky. Bueno. Tú no debes preocuparte por eso porque seguramente ella lo hace con la intención de darte celos. Pero es que a mí lo que me preocupa es que ella se refugia en otro hombre sin amarlo, ¿eh? O sea, que lo utilice como válvula de escape. A fin de cuentas, bueno, la última que va a salir perjudicada en todo esto es ella. Bueno, muchas gracias por preocuparte tanto por mi hija, Ricardo. Aunque yo debo confesarle que, bueno, que yo he tratado de olvidarla. Pero no he podido. Si no, todo lo contrario. Cada día que pasa yo, yo la amo más. Estoy tan emocionada, mi amor. Tan, pero tan emocionada. Mis clientes me pagaron un efectivo. Agarré y me fui al banco bien tempranito e hice mis depósitos. Y no solo eso, sino que aproveché de solicitar el préstamo en el banco para la casa que me quiero comprar. Bueno, no parece que estabas demasiado emocionada para que se trate solo de un crédito. Pero es que no se trata solo de un crédito, Lucía. Tú no te das cuenta que poco a poco estoy realizando mis sueños. Yo estoy empezando a verle el resultado a mi trabajo. Estoy viendo los frutos y eso es lo que me importa. Realizarme, subir, escalar. Y yo te lo juro, Lucía, mira. Te lo juro por la memoria de mi papá. Que yo me voy a convertir en la diseñadora más famosa de toda Caracas. Es más, verán cómo será Victoria Andúesa quien vista a las grandes damas del gran Jetsen de Caracas. Yo lamento tener que empañar esa felicidad, mis amores. ¿Por qué, mamá Pita? ¿Qué pasó? Bueno, hace un rato estuvo por aquí Rosaura Guerrero con otra mujer. ¿Qué? Rosaura Guerrero en esta casa. Sí, Vicky, es verdad. Quería hablar contigo. Bueno, seguramente algo sin importancia viniendo de ella. Pero lo que no sé es quién es esa otra mujer. ¿La conoces? ¿Quién es esa mujer, mamá Pita? Tal vez no sea buena idea eso de que Vicky sepa que yo soy la amante de Julio César. Claro que está bien que lo sepa. Así conseguiremos que se llene de rap y de celos por mi sobrina. Si ella piensa que Julio César tiene un amante, mucho más rápidamente se separa de él. Ya te lo dije, Vicky. Yo no sé quién es esa mujer que vino con Rosaura. Es más, es la primera vez que yo la veo. Quise sea... ¿Quién, Vicky? ¿Quién más? La amante de Julio César, chica. La que la fue viola esa. Es una verdadera lástima que Victoria no estuviera en su casa. Pero vamos a regresar para que nos vea. Seguramente que la viejita esa que nos recibió le va a contar todo. Claro que lo hará, pero sin poder decirle quién eres tú. Y pensándolo bien, a quien no vi fue a la mudita. ¿Por qué usted no quiere a esa niña si ella es hija de Julio César? ¿Tú estás loca? ¿Cómo se te ocurre pensar que yo voy a querer a esa niña? No te olvides que esa muda es la hija de Victoria Anduesa. Yo no puedo creer que Rosaura Guerrero sea tan descarada de presentarse aquí con la amante de Julio César. O sea, ¿tú por qué no la conoces? Rosaura, por hacerme daño, es capaz de hacer cualquier cosa. Además, esa fulana Fabiola debe estar celosa. Porque ella debe conocer la historia entre Julio César y tú. Y lo mismo de pensar de Mariby. Debe odiarla porque es hija de Julio César. A mí que no me arruinen mi vida, es lo que te digo. Es que ojalá que yo esté en esta casa en el momento que esas mujeres regresen. Porque van a conocer quién es Victoria Anduesa. Mira, es que yo misma las agarro por el cabello y las saco paticas a la calle. Buenos días. Armando. ¿Cómo estás? Pues, ¿qué dice? La hijada más bella del mundo. Mira, regalito de tu padrina. La bendición, la bendición. Dios me la bendiga. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te voy a contarte algo. Sí, ¿qué pasó? Víctor, Julio César. Mira, necesito que vengas inmediatamente a la oficina. Sí, quiero que hablemos acerca de la parálisis de María Laura. Bueno, Julio César, yo voy saliendo para allá. Aprovecho que no tengo ningún paciente citado en la mañana y nos vemos en tu oficina. Chao. Toma, paro. Ángela, yo voy a encontrarme con Julio César, ¿ok? Vengo a andarme. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Toma, ¿dónde es? Mira, ahora mismo me vas a decir qué hay entre mi novio, Víctor Manuel, y tú. Entonces. Bueno, así es como te estaba contando. Según mamapita, Rosaura se presentó aquí con otra mujer. Así mismo es. Yo no sé por qué, Armando. Gracias. Pero, ¿sabes lo que yo pienso? Que esa otra mujer es nada más y nada menos. El amante de Julio César Guerrero. La tal familia. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú para que esas mujeres no te perturben la tranquilidad? No sé, Armando. No sé. ¿Qué me aconsejas tú? No sé. Yo siento tú más todo ese problema por la raíz. Voy, me enfrento a la señora, le canto a las diez y le digo que no pise más nunca a mi casa. Así de claro. Me parece que el maestro Armando tiene toda la razón. Sí, yo también pienso lo mismo. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a ir allí y voy a cantar a las diez. Desorden de... Adelante. Hola, mi amor. Esto sí que es una sorpresa. Pensé que era mi primo Víctor. Lo estoy esperando. Pues no es tu primo, soy yo. Sí, ya me di cuenta. No deberías ausentarte tanto tiempo de la casa. María Laura se puede enterar y se puede molestar muchísimo. Es que salí a buscar una blusa que Amanda Ser hace algún tiempo con una modista. ¿Una modista? ¿Cuál modista? Una llamada Victoria Anduesa. ¿Tú te mandaste a hacer... una blusa con Victoria Anduesa? ¿Por qué tuviste que mandarte a hacer una blusa precisamente con Vicky? Debo reconocer que sentí una gran curiosidad por saber quién era Victoria Anduesa. Mi verdadera rival, no María Laura. ¿Por qué dices eso? Porque tú a quien amas es a Vicky y no a su hermana. La peligrosa para mí es ella. Bueno, de todas maneras tú no tuviste por qué haber ido a ver a Vicky. En realidad no fue idea mía, fue idea de tu tía Rosaura. ¿Pero qué persigue ella con todo esto? Mira, déjame decirte que a mí Victoria no me pareció nada del otro mundo, chico. Me pareció una más del montón. No, no, no. Una costurera más de la ciudad. No, no, no. Estás equivocada. Estás equivocada. Victoria no es una mujer del montón. Victoria es muy distinguida. Victoria es extraordinaria y única. ¿Y si la tienes como tal, por qué te divorciaste de ella y te casaste con su hermana? Pero bueno, chica, respóndeme. ¿Qué es lo que hay entre Víctor Manuel y tú? Ya yo te dije que nada, Ángela. Ay, entre el doctor Víctor Manuel y yo no hay nada. No seas mentirosa. Porque yo me he fijado que él te trata de una manera muy especial. Lo acabo de ver acariciándote el rostro. No, él no me estaba acariciando. Él simplemente me tomó la barbilla para preguntarme algo. Ah, y se puede saber que te estaba preguntando. ¿Qué te pasa, Ángela? Pareciera que tienes miedo de mí como mujer. Pero, chica, ¿cómo se te ocurre? Yo soy una mujer preparada, una profesional. Y yo no podría tener miedo de una sirvientucha como tú. Es más, hasta medio indiesita eres, mijita. Toma, cuélgala. Eso es lo que tienes que hacer, encargarte de tu trabajo. Es verdad. Víctor Manuel nunca se va a fijar en una índia ignorante como yo. Respóndeme, Julio César. Si Victoria te parece una mujer tan especial y tan distinguida, ¿por qué te separaste de ella? Fabiola, en la vida se cometen muchos errores imperdonables y cuesta demasiado repararlos. Estás hablando con muchísimo dolor. Ya te lo he dicho varias veces y he sido bien claro contigo, Fabiola. A quien amo es a Vicky. Tú para mí solamente eres una persona que me ayuda a soportar y a superar mi soledad. Julio César. ¡Julio César! A costa de lo que sea voy a hacer que Julio César olvide a la idiota de Victoria Anduesa. Solo juro. ¿Me puedes decir a qué fuiste hoy a la casa de Vicky esta mañana? ¿Y con qué propósito llevaste a Fabiola? Tenía curiosidad de saber qué tal es Victoria Anduesa como modista para encargarle unos vestidos. Mira, no seas mentirosa, por favor. ¿Pero cómo te atreves a tratarme así? ¡Respétame! Recuerda que soy tu tía, la mujer que te crió. Muy bien, eres tú quien no me respeta a mí. Metiéndote en mi vida. Olvídate de Vicky. Olvídate de hacerle daño. ¿Cómo te duele esa costurerita de barrio, ah? Claro que me duele. Me duele porque la amo. Aquí estoy, Julio. Julio César salió hace un rato. Bien. Entonces voy a aprovechar que estamos tú y yo solos para preguntarte qué te propones tú enredándote con mi primo. Julio César. A mí Julio César me gusta muchísimo como hombre. No lo sé, pero algo me dice que tú no eres una persona de fiar. Que eres una mujer de doble cara y con dobles intenciones. Nadie va a impedir que yo ame a Victoria porque son mis sentimientos. Y ni tú ni nadie va a mandar en ellos. No tienes ningún derecho a querer intervenir en mi vida. Ninguno. Te equivocas. Porque sí tengo derecho de intervenir en tu vida. ¿Qué estás pensando? Tú estás loca. Estás completamente loca. ¿Qué piensas? ¿Qué todavía yo soy un niño al que tú puedes gobernar a tu antojo? Insisto en que tengo sobre ti todos los derechos. Así que no me discutas. Mírame bien, tía. Yo soy un hombre y te prohíbo. Óyeme bien. Te prohíbo que ni tú ni Fabiola se vuelvan a acercar a Victoria. Eso que tú dices de que tengo doble cara no me gusta. Porque eso es ser hipócrita y no me gusta. No sé por qué dices eso. ¿Qué he hecho yo? No. En realidad tú no has hecho nada. Pero esa es la impresión que tú me das. Que eres una mujer que oculta algo. Ay, por favor. Bueno, espero equivocarme. Solo quiero que sepas una cosa, Fabiola. Julio César y yo somos como hermanos. Y yo no voy a permitir por nada del mundo que nada le amargue su vida. Así que espero que sea cierto que estás enamorada de él. ¿Qué lo quieres? Claro que lo quiero. Bueno, me alegro por él. Pero ten cuidado. No te voy a perder de vista, ¿oíste? Te voy a tener vigilada. Cuidado. Tengo que cuidarme de este imbécil. Porque todo se puede venir al suelo si descubre que soy sobrina de Lula. Retírate, mi Lady. Con permiso. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo es posible que seas tan aterevida de presentarte en esta casa? A eso haz lo que vine. A decirte a ti que cómo eres tan falta de respeto de presentarte esta mañana en mi casa con una mujer que me gustaría saber quién es. Lo que pasa es que he oído hablar tanto de ti como a la modista más cotizada que quise mandarme a hacer unos vestidos contigo, pero no para ponérmelos, sino para limpiar los pisos con ellos, sobre todo los del baño. Como chiste te salió grosero y de mal gusto, tía. Hazme el favor de irte y dejarme a solas con Victoria. No te preocupes, la que se va soy yo. Total, a lo que vine fue a decirle a tu tía que no vuelva a poner un solo pie en mi casa. Y bueno, ya me voy. Antes de que María Laura se entere de que estoy aquí y se impurezca. Perdón, tío. No te preocupes. No te preocupes. Que tu hermana no está aquí. Así que puedes coquetearle a tu cuñado todo lo que te dé la gana. Ya, ya, ya. Por favor, déjanos a solos. Por favor. Ya te dije que mi visita no es de cortesía, Julio César. Y como ya hice lo que tenía que hacer, me marcho. Espera, espera, Vicky, Vicky. Por favor, yo no quiero ni tocarte. Pero, por favor, no quiero que te vayas sin decirme por lo menos cómo está mi hija. Marivía está bien. Adiós, gracias. Empezadito a hablar. Quiero verla. Julio, por favor, ¿vas a seguir por lo mismo? Pero, por favor, no es justo que tú insistas en enterarla alejada de mí. Me estás obligando a hacer cosas que no quiero. No quiero medidas legales, no quiero más. Mira, Julio, tus amenazas ya me están cansando. Así que no quiero volver a escucharlo más. Mira, a mí también me cansa decirte que te amo. Que te amo. Y te amo más cada vez que nos vemos. Vicky, yo te amo con todas mis fuerzas. Con todas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de besarme? ¿Por qué lo hiciste, Julio César? ¿Por qué? De la misma forma que tú. De la misma forma que pudiste tú, que te atreviste tú. Porque te amo tanto como tú me amas a mí. Y los dos no sabemos de qué. Los dos no sabemos. No vuelvas a hacerlo. No vuelvas a besarle nunca más en tu vida, Julio César. Escúchalo bien. Nunca más. Mire, yo le agradezco que no me vuelva a decir sobrina. ¿Me entendió? Minerva, honestamente, chica. Yo no sé cómo una mujer tan chavacana como esta pueda ser tu hermana. Julio, no, no. Yo... Mira, sobrina. Calmate para que gocees. Escúchame una cosa. ¿Acaso Minerva nunca te habló de la juanita? ¿O es que Minerva nunca te enseñó respeto por las familiares mayores? Ah, decí. Yo no tengo por qué aguantarme esto, Minerva, así que yo me volví hoy. Vente, Sabina. Mira, muy bien. Increíble ver si que es que mi sobrina camina. Minerva va a pedirte que mi sobrina era paralítica. ¿Me habéis mentir? Por eso es que hay que creerlo. Milagro. ¿Tú me devolviste el beso? ¿Sentiste? Mira, sentimos lo que nunca hemos dejado de sentir. Tú eres el esposo de mi hermana. Por eso no quiero que me toques, por eso no quiero que me beses. ¿Tú sabes por qué me rechazas? ¿Sabes realmente por qué me rechazas? ¿Por qué soy el esposo de tu hermano o por qué mis besos te queman? ¿Vuelves a hacer suéltame, por favor? Suéltame. No, no, no basta que me respondas mi pregunta. Perdón, yo quise... Tú. Tú. Nada más y nada menos que el marinerito chimbo. Claudia usa para deserlos al profesor Ricardo. No le hagas caso. Estás pasado de ridículo, Diego. ¿Por qué no te desapareces? ¿Qué pasa, Claudia? ¿Tienes miedo que se hunda el barco, mi querido capitán? Porque ese marinerito no hay más hombre que yo. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo probamos? Bueno, que basta. ¿Prefieres caerte a golpes con el hablar conmigo, ah? Porque si tú quieres puedes hacer con él lo que te dé la gana. Pero después que me respondas una pregunta. Pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuándo vas a pedirme que sea tu novia? ¡Ay, ay! Buenos días, profesor. Buenos días, Magali. Eso, Maga, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo, Monchín? ¿Y para dónde vas? Bueno, voy a poner una cartita para el correo. Ojo. Chico, ¿tú no sientes curiosidad por saber a quién le manda Magali dinero toda la semana y además le escribe cartas? Ay, mucha curiosidad. No, no, siento curiosidad porque respeto la vida privada de Magali. Hombre, bien hecho. Si eres metiche, vale. Más salía que una gaveta. Ah, bello que te va a quedar ponerte en contra mía, que soy la única amiga que te queda en la pensión. No, ya, ya. Mi hermano, aunque no te metas en mi vida, ¿no? Ay, más a lo mejor de algún día te cuento parte de mi pasado, pues. No, pero... Si eso te hace sentir mal, mejor lo obviamos. Podríamos así. ¿De dónde conoce usted a esta familia, señorita Fabiola? Bueno, yo... Yo solo soy amiga de... De Rosaura, ¿no? Claro. Tú eres Fabiola. Esta Fabiola tiene que encontrar la manera de vencer a Victoria Anduesa y arrancársela para siempre del corazón de Julio César. Rosaura, Rosaura se armó la gorda. En la sala están frente a frente Fabiola y Victoria Anduesa. Y delante de tu sobrino Julio César. Perfecto, perfecto. Más que mejor. Así, Victoria, verá con sus propios ojos quién es la amante de Julio César. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Con qué hay lo bueno que él conoce a la familia así como de golpe? Mi sobrina María Laura apenas se enteró de que Sabina Cardoso era su tía y se le quitó la paralítica y caminó. Lo raro es que Beto no sepa de tus poderes. Encanté a conocerte, sobrinita. ¡Ja, por favor! Mejor no con un lóbulo. Pero hay que ver que en esta vida es el gente más educada. Sabina la hace caminar y ni siquiera se lo reconoce. ¡Ay, no, mi amor! Yo honestamente prefiero irme antes que se esté soltando esta cantidad de... ¡Chumas! ¡Epa, mi nervita, epa! ¡Qué tal madre que alija, ¿no? Al parecer tú y yo ya son mujeres llenas de misteriosos. Mira, mi novita. ¿Y pa' quién es un secreto que no invalida a mí? Déjenos en paz. Y mucho cuidado con abrir la boca en relación a esto. Porque esto puede acabar con el matrimonio de tu casa. Y eso es algo que no me voy a perder. Aunque yo mismo fui el que le dije a Vicky que fuera a ver a la señora Rosaura y la pusiera en su lugar. Realmente estoy preocupado por la tardanza también. Yo debí saberlo para ir con ella. Porque yo sé que se va a armar un escándalo cuando Vicky se presente en esa casa y vea a Julio César y... Y a María Laura. Dios quiera que no sea así. Aunque conociendo a María Laura cualquier cosa se puede esperar. Bueno, ¿y por qué no salimos de dudas? ¿Por qué no llamamos a casa de Julio César Guerrero y preguntamos por Vicky? No, no, no. Es preferible esperar que Vicky llegue. Y bueno, no nos imaginemos cosas que nos han sucedido. Armando, me vas a perdonar, pero... Tú no has debido propiciar ese encuentro entre Julio César y Vicky. Es peligroso. Por favor, Alma. Estás insinuando prácticamente que Vicky es una mujer sin ningún carácter. Ay, mamá Pita, no es cuestión de carácter, es cuestión de que ellos siguen amándose, por Dios. Sí, Laura. Se siguen amando. Ella misma me lo ha dicho. Yo lo sé. Y por ese amor son capaces de saltar cualquier barrera. Cualquiera. Excepto a mí. Yo no voy a permitir que Vicky le quite el esposo a su hermana, María Laura. No lo voy a permitir. Ahora lo comprendo todo. Ya sé quién eres tú, Fabiola. No sé a qué te refiero. Mira, no te hagas la mosquita muerta. Ahora entiendo por qué fuiste a la pensión a encargarme una blusa que nunca fuiste a buscar. Claro, quería saber quién soy yo. Quería saber cómo era yo. Victoria, mira, yo te juro que no sabía que tú y Fabiola... Esta es la mujer con la que tú estás traicionando a mi hermana. Esta mujer es tu amante. Victoria, mira, no es como tú crees. Victoria, déjame explicarte. No, a mí no me tienes que explicar nada, Julio César. Esta mujer es tu amante. Y se acabó. Victoria. Victoria. Tú solamente vas a ser la culpable si Julio César se entera que yo puedo caminar, mi neta. ¿Y por qué yo te hago la culpa? ¿Qué sabía yo que Sabina estaba aquí? Ay, por favor, tú tienes la culpa por tener una hermana tan chupa como esa. Ella y los dos tipos que la acompañaban son de lo último. ¡Qué horror! La culpa es tuya porque no debiste haberte parado de la silla. Más que sabido que iba a conseguir a Sabina aquí. Por favor, yo no soy como esa ordinaria, puede ser tía mía. ¿Tú también? Ay, mira, presidente. Caramba, buenos días. Qué placer para nosotros los del club tener a tan distinguidas damas. La verdad es que venía a darles la bienvenida o la despedida si es que se marchan. Para nosotros es un placer tener a tan exquisitas socias. Sí, precisamente por eso es que nosotras hemos decidido vender la acción del club. Es que últimamente en este club se están colando cualquier cantidad de chusmas. La verdad es que no la entiendo, señora Guerrero. Ah, no me entiende. Bueno, para que me entienda, se puede dar una vueltecita por la piscina y me va a entender. Va a saber de qué chusma le estoy hablando. Solamente con la manera de hablar y la manera como se visten, usted se va a dar cuenta. Vaya, vaya, vaya. Vaya y véalos con sus propios ojos. Ay, por cierto, mándelos a sacar, por favor, inmediatamente. Vaya, vaya, vaya. Hombre, vale. Ya he revisado todos los periódicos. ¿Tú puedes creer que me dan trabajo? Claro, como yo soy una burra que apenas tengo quinto grado, entonces todo el mundo me mira así de reojo, no, hombre. Mira, ¿y dónde fuiste tú a buscar trabajo, mija? A la universidad, como profesora. No, hombre, chica, es que en todas partes lo primero que te pregunto es qué grado tuvió usted y los mínimos que te exigen en el tercer año. Eso te pasa por pretenciosa, maga, olvídate, hermana. Vuelve a tu bar, dedícate a servir tragos que son los tuyos. Espera un momento, ¿qué te pasa, moncha? ¿Más cómo es posible que tú le das ese tipo de consejos a esa ragazza? Mira, escúchame, no le da importancia. A mí me pareció muy bien. Tú tienes que seguir así, perseverando, y tú verás que con paciencia vas a encontrar un trabajo digno de ti. Seguro, seguro. Amando. Hola. ¿Qué te pasa por qué cae esa cara, pues? ¿Es el problema tuyo? ¿Acaso yo me meto en tu vida cuando tú peleas con alguien? Entonces no te metas en la vida mía. Definitivamente le voy a tener que mandar a hacer un examen neurológico completo a la señora Hernández. Buenos días, trigo. Caramba, aquí hay otro que necesita un examen, pero un examen neuropsiquiátrico. Señor. ¿Qué te pasó, Julio? No te entiendo. Primero me citas en tu oficina y cuando llego me dicen que acabas de salir. ¿A qué jugamos? Bueno, discúlpame por el embarque, ¿no? Es que tuve que salir urgente de la casa para arreglar un problema con la tía Rosaura. Como cosa rara. ¿Y qué te hizo ahora la insoportable de la tía Rosaura? Ay, una más de tantas. Pero eso pasó a segundo plano por lo que sucedió en la casa. Pasó algo que me va a alejar de Vicky más que nunca. Pero, ¿y Vicky estaba en la casa? Sí. Pero eso no es lo malo. Resulta que Vicky lo sabe todo. Nos dijo en la cara que Fabiola y yo somos amantes. Ay, ¿pero cómo es eso que Armando se fue? Sí, se cansó de esperarte. Y se demoraste mucho ahí en la casa de Guerrero. ¿Lo viste? Sí, mamá, lo vi. Ay, ¿y qué pasó? Victoria, escúchame bien. No habrás olvidado que él es el esposo de tu hermana, ¿verdad? No, mamá. No, no lo olvidé. Por el contrario, agarré y le eché en cara que cómo era posible que estuviera traicionando a María Laura con... ...con esa mujer, con Fabiola. Porque la vi, mamá. La vi. Y existe esa mujer. Y no solo existe, sino que está viviendo bajo el mismo techo de Julio César y María Laura. El encuentro con Victoria anduesa no fue nada agradable que digamos. Pero sí fue perfecto. Ni que lo hubiéramos planeado nos hubiera ido tan bien. Victoria te vio y comprobó que eres la amante de mi sobrina. Eso es lo mejor que ha podido pasar. Bueno, ahora solo falta deshacernos de María Laura. Ahora, eso será muy fácil. Tan fácil como quitarle el caramelo a una inválida. Claudia, ¿cómo dijiste? Dije que ¿cuándo me vas a pedir que sea tu nombre? Tú te estás burlando de mí, ¿verdad? Nunca una mujer me había dicho algo como eso. ¿Pero por qué los hombres son tan machistas, ah? ¿Cuándo vas a entender que una tiene los mismos derechos de expresar sus sentimientos como lo hacen ellos? Me vas a perdonar, Claudia, pero yo... Ok. De frente. ¿Quieres ser mi novia? Concha, llévale discúlpame, Armando. Yo no me quería meter en tu vida, pues. Lo que pasa es que te vi muy molesto. Y tan delicado y fino que se las da. Debe ser que peleó con su mujer. ¿De qué? ¿De qué mujer está hablando? Mi hijo no tiene ninguna mujer. Bueno, de una mujer que él quisiera tener, que no digo su nombre y que está enamorada de otro. ¿No es así, profe? Disculpa, mamá. Bueno, no debí... ...tratarte así. Hombre, no se preocupe. Está bien. ¿Pasa me que la pegue? No, no, te ganó el tipo de cinco... Lo siento mucho, bebé. Sí. Espera, espera un momento. Ahora le voy a dar una aladita de oreja a este señor. Mira, venga acá, pero dime, ¿qué es lo que le está pasando a ti? ¿Cómo te atreves tú a ofender a esa muchacha, Magalina? Es una buena muchacha, pero... Perdí, perdí el control, papá. Pasa que Vicky... ...Vicky se fue con Julio César. No, se fue con Julio César. Y eso te molestó, ¿verdad? Sí, sí, me molestó. Tardó tanto que... ¿Me molestó? Tal vez ellos... ...se reconciliaron. Ahora sí es verdad que Vicky y yo no vamos a volver a reconciliarnos. Es que, mira, si tú le hubieras visto la cara a Vicky cuando me gritaba que Fabiola era mi amante... Eso fue terrible. Yo sentí sinceramente que me estaba odiando. Bueno, Victoria debe pensar que yo soy el hombre más descarado de este mundo por tener a Fabiola viviendo en el mismo techo junto a María Laura. Ah, pero este es el colmo. Ese hombre no tiene perdón de Dios. Mientras mi hija está postrada en una silla de ruedas. Él se está divirtiendo con... ...con una doméstica. Mamá, por favor, mamita, cálmate. Mira que te puede dar algo, ¿sí? Ay, que me dé, que me dé, Vicky, que me dé. Pero ese hombre me va a escuchar porque ahora mismo voy a ir a su casa y voy a hablar con él. No, mamá, tú no vas a hacer eso. ¿Qué es lo que vas a ganar armando un escándalo, ah? Que María Laura se entere de todo y su sufrimiento sea más grande. Ay, perdóname. Mami, haz caso. Hazme caso por una vez en tu vida. No. Deja las cosas como están. No, no, no. No voy a seguir tu consejo. Voy a hablar con él. No me voy a quedar callada. Ahora mismo voy a ir. Ah. Llama a Armando que estuvo aquí pendiente de ti. Me cansé de esperarla y no regresó. Mira, escucha una cosa, hija. Tú tienes que entender una cosa y metértela aquí en la cabeza. La señora Vicky, por más que lo entiende, no puede, no puede, no logra controlarle el cariño que siente por este señor Julio César Guerriera. ¿Y sabe por qué? Porque el amor por ese señor es demasiado grande. Es demasiado grande. Maestro. Nos llama Vicky por teléfono. Atienda desde allá arriba, maestro. Me cansé de esperarla. No quiero saber nada de Victoria Argueza. Así que no tengo nada que hablar con ella. Permiso. ¿Y qué le pasa, maestro? Primera vez que yo lo veo así tan bravo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es normal. Está celuz. Como un sicilian está celuz. ¿Celosa? Pero por supuesto que sí. Vicky debe estar celosa de Fabiola. Bueno, sí, chica, sí. Aunque te cueste creerlo, estoy celosa. Es que si tú la vieras, Fabiola es una mujer muy bella. Mi amor, en vez de cachifa, lo que parece una misa. Es que cuesta creer que Julio César se demuestre tan descarado en meter a su amante donde vive su esposa. Verdaderamente cuesta creer eso. No sé, yo tenía otra imagen de él. Bueno, aparentemente es así. Pero a la realidad, es como te lo estoy diciendo, es un descarado. Está viviendo con María Laura y en su mismo techo está viviendo con su amante. ¿A quién va a llamar, Vicky? Armando. Estuvo llamándolo y nada que me ha respondido llamada. Debe estar furioso por lo que me tardé en casa de Julio César. No, no, él no. Debe estar furioso. Porque debe estar celoso. Sí, es la palabra adecuada. Celoso. Claro que estoy celosa, pues. Si Armando no tiene ojo por más nadie, sino que para Vicky. Ay, mire, mi amiga. Como usted, el maestro, ni lava ni presta la batea, ¿oyó? Así que lo mejor que puedes hacer es decirle chavo a ese sentimiento. ¿Tú crees? Claro, chica. Ay, mana, chica, tú dejaste el bar. Tú has cambiado creyendo que así lograrías que él se fijara en ti, que se enamorara de ti. Pero qué va, mi amor, no. Eso no lo vas a lograr nunca. Su único amor es la otra, la tal Vicky. Sí. ¿Será que me tengo que resignar, pues, a no tener más nunca su amor? Pero olvidarlo sí que no, moncha. Olvidarlo nunca voy a poder hacerlo. Aunque mira, yo te digo una cosa. A lo mejor no todo está perdido, ¿oíste? ¿Qué estás queriendo decir? Bueno, chica, yo creo que con una buena brujería tú pudieras poner al maestro mansito, pero mansito como un perrito faldero detrás de ti. ¿Qué te parece? Ay, retó el calor, ¿no? O sea que, a buscar las brusas, señores, y directo para la alberca. Ay, mirad que nos pongamos las brusas. El pasito no te entiende, ¿qué queréis decir? O sea, bruta, vija. Las brusas. Es decir, el trajebaño. Mira, explícame bien a quién fue que nombraste que no te estoy entendiendo. Si vos tenés un amante, me lo dices ya y te meto un solo jurón y te reviento en todo lo que tenés. Pues, sabía, que tanto te imite ese pelo que tienes la neurona muerta. Alberca quiere decir piscina, piscina bruta. Es un módico mexicano. Ay, ve, que mexicano hablo yo. Yo hablo maracuzo y ese es mi idioma. Y vos lo sabéis, papito, me estás confundiendo. Buenas tardes. Me gustaría que me mostraran sus carnets que nos acreditan como socios del club. Ah, caray, el carnet se nos quedó en la guantilla del carro y el chofer salió a hacer una diligencia, ¿verdad? Eso es mentira. Ustedes están coleados en el club. Y les agradezco, por favor, que salgan inmediatamente y de lo contrario los haré sacar a la fuerza. ¿Qué, señor? ¿Y qué vergüenza nos está haciendo por usted? Mira, 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 ¿con quién tú nos estás confundiendo? Nosotros somos personas respetables, ¿oíste? Y además, antes de botarnos del circuito y de decirnos cualquier cosa, primero nos tiene que dejar bañar en la Berta. ¿En la qué? ¡En la Berta! ¡Hostia, burra, Sabina! ¡Berta no! ¡Alberca! Mira, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos de aquí? Lo mejor que pueden hacer. Se van inmediatamente. ¿No sabes cómo es la cosa? Que cuando yo hable con el culano Julio César Guerrero y le cuente la historia de su dulce esposita, voy a tener bastante real, ¿oíste? Para comprar todas las acciones de ti, que club, y que club... Bueno, les agradezco que se marchen inmediatamente. ¿Por qué me formas ese escándalo? ¿No es justo? Es que lo que no es justo es que hayas ido a molestar a Victoria, a su casa, y mucho menos que hayas provocado esta situación en el que estamos viviendo. Lo que pasa es que tú me culpas de todo, sin averiguar antes las cosas. Tú sabes muy bien que yo no estoy equivocado. Hiciste todo lo posible porque Victoria se enterra de la existencia de Fabiola, y eso no se hace. ¿Pero cómo puedes levantarme a esa galumnia tan grande? Eso que dicen no es verdad. ¡Claro que es verdad! No lo niegues. La verdad es que María Laura y Minerva tenían razón cuando dijeron que tú habías traído a trabajar a Fabiola con doble intención. Pero no voy a permitir que María Laura se entere de lo que hay entre esa mujer y yo. Y ahora mismo voy para allá para hablar con Fabiola, para botarla y echarla a la calle. ¡Ago rocero! ¡Ay, por poco me revienta el tímpano! ¿Qué pasó? ¿Hay problema? ¿Qué dijo Julio César? Pero habla de una vez que nos tienes en ascoas. Ay, me da la impresión que Julio César está furioso. ¡Furioso! ¡Furioso es poco! ¡Viene para acá a botarte a la calle! ¿Y tú vas a hacer lo que dijiste, Julio César? ¿Vas a sacar a Fabiola de tu vida y de tu casa? Sí. Lo dije y lo voy a hacer. Es que mira, caí como un mismo idiota en la trampa de Tierra Rosaura. ¿Y si ella no quiere salir ni de tu vida ni de tu casa? Bueno, tendrá que hacerlo. Porque yo no quiero que María Laura siga sufriendo más y mucho más de lo que ha sufrido. Chao. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que María Laura es un ser dañino? Un ser cuya maldad no tiene límites. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de lo que se me saca? Ay, señorita Rosaura, usted no puede permitir que Julio César me bote de la casa. Cuando Julio César se enfurece, escapaste de todo. Ah, sí. Pero bastante que la ayuda oye usted. Usted no me puede dar la espalda. ¡Caramba! Y apenas nosotras nos fuimos al club, ustedes se reúnen para conspirar. ¡Víboras! Y tú tan pesada como siempre. Minerva, por favor. Señor, llévame a mi cuarto. El sol me dio dolor de cabeza y me pone peor ver a esta señora. Menos válida. Fea. Ay, permiso. Mucho cuidado con reírse de mí. Porque si no hacen la foto, las dos a la calle. Dios, ¿en qué se ha convertido mi vida? ¿De qué me ha valido fingir esta parálisis y si no he logrado el amor de Julio César? Por el contrario. Eso lo único que ha hecho es llevarlo más cerca de Vicky. Él sigue enamorado de ella. Ay, qué vida es esta, María Laura. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptas que eres una fracasada? ¿Por qué no aceptas de una vez por todas que tanta maldad no te ha servido de nada? ¿Por qué no entiendes que no vale la pena seguir viviendo? Mi vida no vale nada. No vale nada. Nada, ni un poquito. No, 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 no Gracias.